Mi niña tan hermosa, todo era tan perfecto, me regalabas tu vida Me enamorabas con tan solo un beso, pero yo no sé qué pasa Sé que no te hago falta, fui tonto al caer rendido Demostrando cuánto te amaba ¿Por qué tuviste que dañarme todo el corazón sabiendo tú que te querías? Que lo mío era amor ¿Cuántas veces te decía que me dieras tu vida? Que te llevaría a la luna y más allá de nuestro sol Es que lo que siento por ti es verdadero amor No sé lo que pensaba en entregarte toda el alma En darte todo mi cariño por la conciencia que me lastimara Extrañaré mucho tus besos, tu sonrisa y tu mirada Ese amor que me entregabas cuando estábamos solo en la cama Cuando me arañabas la espalda, me llenabas de pasión Me llenabas de alegría, me llenabas de amor Sé que lo que siento por ti es verdadero amor Me llenabas de alegría, me llenabas de alegría, me llenabas de amor